¡Suscríbete! Y vamos a empezar ya que pues como lo pueden ver aquí lo he probado 10 partidos y en esos 10 partidos me hizo 10 goles y dio 3 asistencias, me costó a mi 122 mil el domingo de la semana pasada y ahorita lo vendí el ayer, el jueves y me lo vendí por 135 mil o algo así, más o menos, así que más o menos ese es tu precio entre 120 mil y 130 mil. Y pues estas son sus stats que tiene 89 de ritmo, 83 de tiro, 74 de pase, 87 de regate y 72 de físico que pues lo voy a estar comparando mucho con el Kun Agüero que es el otro delantero de la Premier que he probado mucho porque lo tengo intransferible y ya lo he probado más de 100 partidos y pues si quieren ver la review del Kun Agüero también se la estaré dejando aquí arriba en una tarjeta por si se quieren pasar a verlo. Y pues vamos a empezar que pues en ritmo yo creo que es lo que mejor tiene este Martial, el ritmo que pues para ser delantero y enfrentarse a centrales pues es lo que más se le nota, que si se nota que deja atrás muy fácilmente a los defensas centrales. Luego en el tiro también ahí es donde he sentido un poco de fallas, no sé si sea por la pierna mala o por la definición o qué pero pues también con su pierna buena también me llegó a fallar también no que otro tiro que pues por ejemplo el Kun Agüero los hubiera metido que el Kun Agüero sí tiene un tiro buenísimo. En el pase también pues para dar paredes con los MCOs y pues aquí les estaré dejando jugadas de fallos y también los goles que he hecho, no les dejé todos los goles porque creo que no grabé unos partidos pero pues les estaré dejando la mayoría y también unos fallos como este que verán también bastantes. Y pues en el pase también como les decía pues tampoco está tan mal para ser delantero y pues para hacer paredes con el MCO o con las bandas pero pues ya si vas a meter un triangulazo a un pase largo a una banda como a un extremo o algo así pues ahí sí va a haber carencias porque pues no es muy bueno su pase pero pues para hacer paredes en corto pues en eso sí va bastante bien y luego también pues como su ritmo es buenísimo pues ya arranca bastante y pues ya deja atrás muy fácilmente a los defensas. Y luego también el regate no lo he sentido tan tronco pero como que la agilidad y el equilibrio a veces hace que como que no sé como que se siente raro regateando no es como que sea muy ágil por ejemplo también con el Kun Agüero me ha gustado bastante más el regate del Kun Agüero que el de este Martial pero pues tampoco lo he sentido tan malo el regate de Martial solo a veces como que en ocasiones se nota que le falta un poco de agilidad y también cuando llegan los defensas a empujarlo pues se nota que le falta un poco de equilibrio y pues también ya en el físico pues en la estamina pues o en la resistencia pues tampoco lo he notado tampoco que se canse tanto porque pues no lo tengo que baje tanto a defender que se quede más bien arriba y pues no he notado que se canse tanto pero pues yo siento que tal vez en los tiempos extra tampoco les voy a aguantar mucho pero porque pues si lo van a estar utilizando mucho pues para correr que es básicamente para lo que más sirve pues si se los va a cansar más pero pues no creo que sea tampoco tan tanta falta de resistencia también otra cosa buena pues sería la fuerza que pues también aguanta más o menos bien a los defensas por fuerza ya luego cuando lo desequilibran pues ahí sí como que le falla un poco el equilibrio pero pues por la fuerza sí está bien y también otra cosa mala pues sería la pierna mala que como les digo y como vieron en los clips ahí pues me falló unas que otras que pues eran clarísimas que tal vez por ejemplo el Kun Agüero las hubiera metido que no sé por qué pero como que y tampoco es como que en ese juego se note bastante la pierna mala pero pues con este Martial sí no he metido muchos goles con su pierna mala y he fallado muchos goles también y pues también otra cosa buena que tiene pues serían los regates y las cuatro skills que pues en el juego pues ya están bastante bien que para hacer algún que otro regate y luego irte del defensa pues están bastante bien esas cuatro skills y pues eso sería a grandes rasgos lo malo y lo bueno que le veo a este Martial y pues comparándolo con el Kun Agüero yo creo que si les gusta jugar a correr pues este Martial sí va a ser mejor pero si no pues sí escojan al Kun Agüero porque tiene mejor regate para mí, tiene mejor tiro, mejor pase también y en el físico pues ahí más o menos van igual y pues bueno espero que les haya gustado el video y si ha sido así no olviden darle like y no olviden suscribirse para más y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!